¡Viene! ¡Viene! Sobrado, se fue ahí ya. ¡Qué bruto! Yo vengo con asusto embloqueada. Buenas, buenas. Hoy tocan 5 horas de puro mountain bike. La vuelta que voy a hacer ya la había hecho en dos ocasiones. Por acá hay un video donde lo pueden ver el anterior. Por supuesto estamos aquí en la bomba. ¿Cómo se llama esta bomba? Mi idea, la Cruz Roja mejor. Estamos aquí en la Cruz Roja de Santana. Aquí me encuentro con el gran José. El gran José aparte de ser ciclista también, al igual que yo, grabo las rutas y las sube a su canal. Cuéntanos, José, ¿qué vamos a hacer hoy? 80% mountain bike. Desde acá de Santana vamos a empezar a subir hacia las eólicas. Desde las eólicas bajamos hacia Tiruisi. Ahí nos desviamos hacia Tabarcia. Y ahí empezamos a buscar el camino hacia Caragral. Tiene partes muy técnicas. Hay una parte que es la más odiada. Se llama el Trapiche. Es una cuesta de lastre. Empieza a asfaltar y luego es de lastre. Así que son como unos 3 o 4 km de buena pendiente. Vamos a empezar. Con el famoso Isaac Centeno. Youtuber, ciclista, productor audiovisual. Buenas notas a todos. Tienen canal abajo en la descripción. Vayan a chiquear ahí para que se diviertan un ratito. Gran inclinación. 14%. 14%. 14%. Una pared. Saque la rocha. Saque el rodillo. Ya fallo cuando dice eso te hago. Se pinta con rodillo. Hay una que tiene 22. ¿Aquí? Vamos arriba. Eso es de las eólicas. Por el otro lado que yo les mencioné. En el video de las eólicas. Un toque más largo. Pero ya se mete más en lastre. A esta calle es donde salimos. Allá están las sozodichas. Por aquí fue donde estuvimos la vez pasada. Bueno. Nos vemos. Ya voy yo. Aquí el hombre va puro qué y qué. Voy aquí pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Aquí bajamos. Igual. Por donde bajamos las pasadas. En el video. Las eólicas. A salir a. Hiti Risi. Pidiendo médicos. Pidiendo médicos. Aquí vamos bajando. Hacia Tabarsia. y ahora sí empieza el desvío máximo de la montaña otra vez 8.35 de la mañana está haciendo un bochornazo, estamos recargando agua para el sistema hidratóstico, venimos casi que empezando prácticamente, aquí el hombre me dio una semilla en ermitaño, dice que tiene electrolitos, magnesio, calcio, sodio, drogas, lo que cura a Goku, aquí se hace Team Marine del Open, ¿Mentira? Uy, que pincha, hay un desvío, a la derecha, el límite, ahora sí, solo montaña, lo llevamos 2 horas, 9 minutos, 27 kilómetros, venía con la llanta muy nublada, entonces no me está agarrando nada, y le saqué aire, cambia lo fino que va este hombre, a lo fino que va, aquí vamos chupapis, no le baja la intensidad, si vamos a la parte que es técnica técnica, hay que llevarse la línea, si les puedo dar un consejo, primero suerte que son así muy técnicas, donde la piedra es muy grande, y brinca mucho, es que lleven una buena cadencia, una cadencia alta, con un piñón alto, si ustedes van con una cadencia baja, les va a costar salir, y moverse, esta es la clave de aquí, después de esta parte tan fea, empezamos a bajar, a respirar un poquito, que delicioso, es todo mi gente, como les dije anteriormente, cadencia alta, para poder subir, pues puta ya paré, ahí se fue el otro, como les dije anteriormente, cadencia alta, para poder subir, pues puta ya paré, ahí se fue el otro, Miren. Sobrado, se fue el otro, ahí se fue el otro, se fue el otro, si queréis, llegamos al pueblito que no sé cómo se llama en datos co y dijo llevamos 1900 de desnivel acumulado a una altura de 1700 tres horas 14 minutos 35 kilómetros aquí agarramos un par de subidas bajamos y viene el trapiche estamos en el centro de caragall en el centro porque es el único pueblo que hay por aquí vamos a empezar a bajar el trapiche a empezar a subir solo empezando así empezando empezando tiene 10% inclinación esto es como si hubieras eólicas me imagino esta parte si hubiera sido lastre que patinadera alguno llegó a subir esto cuando era lastre dejélo en los comentarios técnica igual cadencia alta no muy rotada para que no patinen pero una cadencia bonita y aquí me tienen siguiendo ruedas de esta motillo la última vez que vine esta parte se me hizo eterna pero así eterna y hoy se me hizo rápido ya salí llegamos al mirador empezamos a bajar claro con los pulmones a la leña que bruto yo vengo con la susto en bloqueada ya decía yo porque se ha tido tanto un brincoteo ya aquí estávamos bajando 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 aquí ha acabado el montaña ¡Aquí va a ir! ¡Vale! 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 Por ahí me preguntaron en los comentarios una vez, ¿Cómo me alimento yo? ¿Qué recomiendo? Yo les dije que yo no voy a recomendar nada de eso, porque la verdad yo tengo un desorden alimenticio hecho madre, pero para que se den una idea... una clase de pinto... para sobrevivir... ¿Cómo pinto? ¿No? ¿Eso es casado? ¡Casado! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo pierdo! 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 Cuando quieras, rutas pendientes... ¡Ya saben! ¡Ya saben! Recuerden, si quieren la posibilidad de usar la ciclovía, utilitela... ¡No va a estar en оновada... ¡No para que se obligue! ¡No shuts! Concluida la vuelta... 75 kilómetros 5 horas 13 minutos 2512 de desnivel acumulado recordarles que aquí abajo en la descripción va a estar el canal de isaac para que vayan y lo vean y también que abajo va a estar el link de la ruta en estrada por si se les ocurre hacerla pero la verdad es que muy buena ruta se hizo bastante trabajo de técnica espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse comentarme y se han hecho esa ruta y los veo en la próxima chao music bed y